Luego de que salieran a la luz estas imágenes, el aún esposo de la joven empresaria salió al frente. Aunque esto solo fue el principio, así que mejor agárrate y sé bienvenido aquí pues. Tras confirmarse que Ale Venturo está en la dulce espera, el ex esposo de la empresaria reveló cómo tomó el anuncio de este nuevo integrante de la familia de Ale y el gato Cuba. Y es que según este caballero, su pequeña ha pasado por muchos cambios que podrían perjudicarla. Recordemos además que Daniel León sigue casado con la chef, sin embargo estarían a punto de divorciarse. Por otra parte aseguró que ya conversó de Ale sobre este asunto que incluso dio a entender que él ya había escuchado estos rumores. Lo que llama la atención es que en ningún momento niega que su ex esté en la dulce espera. Es más, hasta se animó a echarle flores a la joven pareja del gato Cuba. E incluso se animó a afirmar que él no tiene pensado buscarle tres pies al gato. Además, le estamos comunicando a los nervios con la hija y la va a dejar. Vaya, vaya, en pocas palabras la parejita tiene la vía libre para seguir con sus vidas y armar su nueva familia. Ahora entendemos por qué Ale ya no se oculta y postea este tipo de imágenes mostrando sin roche su abultado abdomen. Y tú, ¿qué opinas de toda esta situación? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.